Slope, o sea... Sucio ¿Cómo puedo introducir también las escalas disminuidas? Está bien, pues... Las escalas disminuidas Lo que más he estado veo, por ejemplo Estas son las formas más fáciles que todos conocemos de la disminuida Estas son las razas Las fuerzas son las manos No se me repiten cuatro veces, sino a la vizincureza ¿Cómo puedo introducir? Música Hay posiciones, debes que primero ubicar con las posiciones Te muestran estas manos que por ejemplo, estas dejando un espacio de 2 trastes, o sea, estas dejando 4 trastes sin dejar 2 de por medio Entonces tenias que realmente abrir estos dedos bastante, al principio, al lado duero Otra cosa que quieras hacer es por ejemplo, evitar hacer esta posicion Vean los diferentes a los otros, pero ahí como tu mano se sienta un poco Lo único que pienso que hay que entender es que las manos son diferentes Las manos son diferentes a los 2 trastes Tal vez van a haber técnicas que a un guitarrista son más fáciles, para una persona son más fáciles que otras Y siempre es así, entonces este, de repente usar estos dos dedos puede ser más difícil para uno de izquierda O de repente va a ser fácil, la cosa es encontrar la manera Hay mucha gente que no necesita hacer el tapifacto, sino toca 3 metros con esta mano en la cara Y a mí me gusta mucho, como tenemos suficiente fuerza en esta mano Y a mí me gusta mucho, como tenemos suficiente fuerza en esta mano Entonces, va a hablar de la técnica, la técnica se trata de como reconocer ciertos sonidos O como encontrar sonidos Entonces este, todo ese es el sonido El sonido y la música es más importante de la técnica Entonces, si ese sonido, digamos que quieres hacer ese sonido Entonces encontrar la manera, a veces lo puedes hacer solo con una mano O sea, realmente el tapifacto es como una ilusión, es como un truco, se mira chillero, pero realmente hay guitarristas que pueden hacer eso Al mismo sonido, solo de con una mano O sea, la forma, lo del sonido es diferente, pero el sonido es lo mismo, a veces, muchas veces O sea, si vos puedes hacer, si vos, digamos, puedes ser más independiente Tienes que hacer más como una izquierda, y no recurrir a la estándil, es mucho mejor, que sea algo Entonces hay muchas cosas que realmente pueden hacer eso como arongoso, o 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 o. Por ejemplo, Puedes practicar también un ejemplo de Una nota acá, una nota acá y regresar O sea, primero vamos a ir un tap y el tap son las otras notas Entonces, si lo haces eso en todas las escuelas, esa es la frase Esa es la frase Entonces, ¿cuáles son así? Eh, ¿se pueden hacer? Este, yo realmente lo que más hago es usar las formas normales Bueno, eh, ¿qué rutina utilizás vos? ¿Con qué empezás a ensayar y eso? Eh, fíjate que hay varias maneras de poder hacer tu práctica Porque yo creo que es importante que la música se practiquen todos los días Si no, no, no hay ninguna otra manera Gracias por ver el video